Música Llega el tren del futuro, el tren supersónico Hiperloop podrá viajar a 1200 km por hora transportando a 40 viajeros. La primera cápsula del tren del futuro se ha presentado en el puerto de Santa María en Cádiz. De allí es la empresa que se ha encargado del proyecto. Carbures promete con este avance tecnológico revolucionar el mundo, un auténtico proyectil para el transporte de pasajeros que viajará en un tubo al vacío.